El gobernador electo Samuel García descartó la continuidad de Manuel de la Ocavazos como secretario de Salud del Estado. Sin embargo, no adelantó quien ocupará el lugar del funcionario estatal para la próxima administración. Más allá de que si tengo no definido, yo entro el 4 de octubre, sigo diariamente revisando el organigrama. Bueno, quiero invitar a los mejores y las mejores, porque ahora por reforma constitucional, tiene que haber en todos los entes colegiados paridad. ¿No habría continuidad directo al secretario? Por lo pronto, no. Y lo que sí les puedo decir es que vamos a poner a los mejores en esas áreas, porque Nuevo León requiere el mejor talento tomando las mejores decisiones.